En Barichara los artistas preparan la realización del séptimo encuentro denominado Baricharte. Anuncio que hace un activista de las artes quien informó que... Dentro de la exposición se va a organizar un concurso de cuento de tres categorías, infantil, juvenil y mayores. Ya me confirmaron participación artistas de 20 países y vamos a tratar de que todo sea muy positivo para el arte y para la cultura de la región. Sobre el tipo de obras que se expondrá, el activista dijo conocer algunos géneros. La exposición es muy diversa, digamos las expresiones artísticas son libres y ahí pues cada artista muestra su parte digamos de lo que ellos quieren. Pues está expresionismo, está surrealismo, está abstracto, está figurativo, pero también se le va a dar una relevancia al dibujo. Entonces estamos planteando una sala de dibujo que esperamos que muchos artistas estén dentro de ese espacio. El año pasado hubo participación de 17 países en la muestra artística. Para este año ya hay confirmaciones de países como Brasil, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Francia, entre otros.